Continuamos con este programa y le preguntamos a la neuropsicóloga Stephanie Suárez cómo Criar, cuál es hasta lo que se ha visto, cómo criar estos niños intersexuales y cuál es la reacción de la familia cuando este niño nace y lo más lógico es que se tengan hasta los colores definidos, la decoración del cuarto, los hermanitos, qué hacer, qué hace una madre y un padre. Claro, definitivamente que primero me parece súper importante que pongamos esta pata sobre la mesa porque me parece que hasta el momento es un tema que siempre se ha visto desde la parte médica y que la parte de salud mental ha quedado a un lado, entonces el hecho de que podamos estar discutiéndolo en este espacio me parece que debe ser reconocido e importante, o sea que gracias por eso. Y pues bueno, contarte que y saliendo un poco del deporte pero sin dejarlo atrás, esta historia no empieza cuando llegamos a una competencia, esta historia no empieza cuando tenemos que ponernos en escenarios como ese. Para poder manejar escenarios como ese tenemos que haber trabajado una familia desde el nacimiento, tenemos que haber trabajado una población desde el nacimiento, tenemos que haber trabajado políticas públicas a nivel de país, no podemos esperar que sea el momento cuando tengo que decidir si puede competir o no donde yo voy a empezar a hablar de esto. O sea, es un poquito lo que quiero traer esa reflexión porque al final cuando llega este ser humano que tenemos que reconocerlo como tal, ese es otro reto que tenemos que obviamente nos trae desafíos sobre todo a nivel de nuestra mente porque es distinto, porque es diferente. Es diferente desde sus características, diríamos que genitales, pero trasciende los genitales y yo quiero hacer énfasis en eso, porque al final los genitales ni siquiera se ven, tú no andas viéndole los genitales a las personas cuando tú te encuentras con alguien, o sea nosotros normalmente estamos vestidos con ropa, o sea que eso ni siquiera se ve. Ahora, ¿por qué? Ahora, ¿por qué se comporta distinto? Si es algo que donde tú ni siquiera tienes que exponerte, como por ejemplo cuando tienes otro tipo de discapacidad que puede ser más visible desde el momento en el que tú interactúas con la persona. Sin embargo, esta que no es tan visible se hace más complicada de manejar. Entonces, ¿tiene tanto que ver con lo que vemos y con la condición en sí o tiene más que ver con cómo la manejamos en el sentido general? Entonces, volviendo a la familia, obviamente que esto es un tema que incluso a nivel de salud no es manejado por todos los profesionales y ese otro reto que tenemos. Ok, porque el primero que se escandaliza es el pediatra que lo recibe. Entonces, ahí tenemos todo un tema. Ya la brecha es menor porque tengo que reconocer que es mucho el trabajo que se ha hecho, o sea no estoy minimizándolo, pero todavía nos encontramos con muchos pediatras que se sorprenden ante estas diferenciaciones o que ponen cara o que ponen gestos, entendiendo que el lenguaje no verbal en todos estos procesos va a incidir también en cómo esa familia va a asumir esta situación. Por eso preguntaba al doctor Rafael Encarnación si se ve desde la sonografía porque ya la familia podría irse preparando para esto y hasta en los propios médicos. Correcto, ahora tenemos ahí que regularizar otros temas que tenemos porque no tenemos ni siquiera mujer acostumbrada a chequeos prenatales recurrentes y adecuados. Entonces, hay otros temas que ir uniendo. ¿Cómo reaccionan los padres cuando esto pasa? Bueno, lo primero es esa cara de desconocimiento, de incertidumbre, de aislamiento también, por lo mismo que estoy diciendo, porque es como que me dan la bomba pero no me dicen más nada. Entonces, de repente me quedo con todo el problema yo como familia. Entonces, soy yo el que tengo que empezar a buscar las soluciones. Cuando de repente tiene que haber un sistema que me brinde el soporte adecuado, no me corresponde a mí como familia. O sea, es como cualquier otro diagnóstico. Tiene que existir la ruta, el camino para que esto sea llevadero. Entonces, es poder acompañar, aquí hay un tema legal importante también porque es un niño que no se recomienda, diríamos que desde el primer momento hacer todo el proceso de documentación hasta poder definir muchas cosas. O en su defecto, colocar nombres que nos permitan trabajar sobre los dos roles, es decir, nombres ambiguos o nombres que podemos utilizar en ambos roles o en ambos sexos. Pero todo eso implica una cultura. Una cultura médica, una cultura de sociedad y una cultura que creo que aunque hemos avanzado nos cuesta todavía muchísimo y es donde tenemos que invertir. Entonces, si tienes el adecuado acompañamiento, lo que corresponde es que empecemos a ver esto por pedacitos, lo que nos toca en cada momento. ¿Por qué? Porque si cuando nace el niño yo me voy a poner a pensar en que este niño o esta niña probablemente no va a poder tener hijos, entonces yo no estoy centrándome en el momento y en los temas que me tengo que centrar en ese momento. No sé si me doy en cuenta. Claro que sí. Entonces, mi angustia y mi ansiedad se va a elevar porque voy a estar centrada en el futuro, voy a estar centrada, si no, en el pasado. La culpa. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado? Entonces, si me quedo hacia uno de esos extremos, obviamente no voy a poder enfrentar esta situación de una manera adecuada. Entonces, el trabajo inicial es mucho más con la familia. Primero, para entender de qué se trata, cuál es la diferenciación que existe, el protocolo a seguir, que hay muchas respuestas que todavía ni siquiera el equipo médico tiene. Porque es el momento donde tenemos que empezar a hacer pruebas genéticas, pruebas hormonales, donde tenemos que empezar a hacer visitas recurrentes. Entonces, a los doctores y todo eso también tiene que ser bien manejado. Y entonces yo le pregunto al doctor Rafael Encarnación, ante este panorama que ha explicado Stephanie Suárez, de que hay una indefinición genital, el médico que recibe y que está viendo esto, ¿cuál es el próximo paso desde el punto de vista médico? Y en los estudios que ustedes han realizado con el doctor Gautier desde hace años en el país, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cuáles son los estudios? ¿Con qué género se supone que se identifica y qué define con qué género se va a identificar esta criatura que ha nacido? Bueno, obviamente que hay, ya sabemos, y cuando tenemos recursos de la sonografía prenatal, ya sabemos que hay un problema con la identidad sexual desde el punto de vista morfológico. Después tenemos los antecedentes, hay en esa familia, ha habido niños que nacen con esa condición o ha habido algún trastorno de enfermedad en la madre que puede haber producido. ¿Algunas enfermedades lo pueden producir en la madre? La enfermedad de la madre, sobre todo el uso de algunos medicamentos que se pueden metabolizar y alterar el desarrollo de los genitales, porque en principio los genitales hasta la sexta semana aproximadamente de la vida prenatal, las estructuras son iguales. Y los labios mayores son semejantes al escroto, el pene es semejante al clítoris, los labios menores son semejantes a la uretra. Entonces, son las semejanzas morfológicas, estructurales, prenatales, que después se van definiendo y van tomando forma a partir de que hay un cromosoma ahí, que determina que esa estructura se desarrolla en formar escroto o bolsa o formar un clítoris largo que va a ser el pene o se van a fusionar y los testículos van a descender hacia el escroto. Si eso no sucede porque no tenemos la historia o no tenemos la evaluación prenatal que nos permita definir el sexo desde el punto de vista estructural, morfológico, entonces tenemos un niño o niña que nace con lo que llamamos ambigüedad genital. Esto ha pasado en algunas comunidades del país y se han visto más casos que en otros lugares. Me pusiste el ejemplo una vez en Salinas. Sí, pero la forma de ambigüedad genital es la forma morfológica. Como dijo la doctora y como hemos estado con testes, es que el sexo está determinado desde el punto de vista genético. No, 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 pero el pene es muy largo. ¿Qué tenemos? Un escroto que está fusionado. ¿Y cuál es el próximo paso, Rafelito? ¿Cuál es el próximo paso? Esa es la discusión y lo que entraba Stephanie. ¿Cuál es la discusión de un equipo? Exacto. Cuando no lo tenemos prenatal, tenemos un equipo que está el pediatra o el enoatólogo, está el mismo ginecotecral que está participando en la situación, está el psicólogo y está el reestructurador y están los padres como figura principal porque el recién nacido no decide nada. Hasta ahora se está teniendo la tendencia de dejarlo crecer como tercer sexo. Un concepto muy antiguo, pero ahora muy manejado con la diversidad y el problema de inclusividad. Entonces, ese tema del tercer sexo se ha mantenido flotando. Lo dejamos crecer, que sea el tercer sexo y ahorita averiguamos si lo operamos como hembra o como mujer, qué quieren los padres. En el caso de Salina que tú mencionabas, fueron un caso muy particular. Tiene un déficit y una enzima que se llama 5-alfa-reductasa, que tuvimos en un momento la población más importante en el mundo entero de pacientes con esa condición. Pero se debió a la endogamia, gente que vivían en el mismo recinto, siendo una enfermedad recesiva, se ligaban familiares y entonces la enfermedad aumentó su incidencia. Con una característica, cuando trabajábamos en ese grupo con el doctor Gautier, quería decirle a Stephanie que incluimos un psicólogo. Y el psicólogo vino con la doctora Emperato de la Universidad de Cornell y entonces nosotros, recuerdo que yo hacía los mandados. Que estará bien jovencito. Pero ya estábamos pensando en la parte psicológica. Pero la mayoría de estos padres, de esos niños de la Salina, estos niños se educaban como hembras porque la vagina simulaba en la ambigüedad genital. Pero la testosterona fetal que no funcionó por el déficit en la vida prenatal, entonces la pubertad sí funcionaba. Entonces esos chicos se convertían, le llamaban huevedoce, huevedoce, porque a los 12 años esa testosterona le hacía fornido, habían sido criados como hembras, lo hacía fornido, entonces se veían como varones. Pero no se reflejaba en sus genitales. En todo, porque su desarrollo corporal final era de un varón. Pero habían sido criados como hembras. Pero una sorpresa que teníamos y que llamaron la atención los investigadores era que la mayoría de estos niños tenían preferencia por el sexo puesto. O sea que ya esa testosterona estaba trabajando. Aún sido criados como hembras, como niñas. Ellos tenían preferencia. Por las niñas. Por las actividades y por el sexo puesto en términos de preferencia sexual. Lo que fue, cambió inclusive. Los psicólogos entonces empezaron a reevaluar. Pero tenían preferencias sexuales también. Sí, porque la preferencia sexual, como tú asumes tu género socialmente, es una parte que es independiente de tu sexo cromosomio. Eso te digo. Porque una cosa es la preferencia sexual que te hace preferir deportes más rudos y otra cosa es la atracción sexual. A eso me refiero. Por el sexo puesto. A eso me refiero. Porque ellos se juntaban con niños. Pero habían sido criados como niñas. Porque la identidad sexual, que es un fenómeno que la doctora tiene más conocimiento que yo para hablar del tema. Pero en términos de pediatra, nosotros consideramos que a partir de los 6 a 8 años, el niño tiene una identidad sexual, una preferencia sexual o una actividad que le permite asumir un género. Vámonos a la pausa. Yo quiero que en el próximo segmento la doctora Estefani Suárez, la neuropsicóloga, me diga ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido en cuanto a estos niños intersexuales o que tienen un tercer sexo? ¿Cómo se sienten? Y si realmente esto, cuatro minutos solo nos quedan. Volvemos. 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 Volvemos.